Amigos, familiares y conocidos de Batiste Lormand y su socio Luis Orozco protestaron en silencio este 30 de noviembre en Polanco. Una persona muy humana, muy amigable, más tranquilo y muy buena persona. Tal es la prueba de que si ves a la gente que está aquí, el 60-80% viene por Batiste. La protesta llevó flores al restaurante que el ciudadano francés tenía con su socio en la calle Julio Verne y a la Embajada de Francia, ubicada también en Polanco. Lormand y Orozco fueron hallados muertos el sábado 28 de noviembre en un camino de terracería en Tlalpan.